¡Hola a todos y a todas! Bienvenidos a mi canal una vez más. Hoy os traigo un tutorial de maquillaje para este San Valentín, que es bastante sencillito, pero con su intensidad. Así que vamos a comenzar. Bueno, pues vamos a empezar como siempre. Hidratando la piel y perdonarme esta voz que tengo de Manolo. Digo Manolo como si dijera de Sebastián, de Lucas, de Martín, de lo que sea. Voz grave. Porque bueno, ya me estoy recuperando, pero hasta luego. Resfriada. Bueno, pues ahora voy a esperar que se absorba mi piel bien todo lo que le hemos puesto antes de pasar a la base. Bueno, pues vamos a empezar a ponernos la base. Muchos recordaréis, esta piel y blender es la que vino en el calendario del viento de Navidad. En el que era el más grandote. Bueno, he probado mejores la verdad, pero está bien. Su función la cumple. Ahora está, está muy dura. A comparación de la que yo tenía. Pero mientras que en su trabajo lo cumpla, yo no tiro nada. Mira, hay ruido. Ya está mojada. Pero bueno, es lo que os digo. Mientras la base la deje bonita, yo no voy a tirar. Correcto. Buena falta me hace, porque aún tengo la cara de enferma. Foto ojera. Bueno, que yo soy de ojera de normal, ¿eh? Tampoco creáis que... Que no tengo ojera, ¿no? Yo soy de ojera. Contorno. Esta vez en crema, porque se me queda más intenso. Bueno, para esta noche tenemos que ir intensitas. No me... La verdad es que depende de lo que me apetezca ese día, cojo una cosa u otra. Este día me apetece lo que decimos intensidad, así que vamos a eso. Vamos a ponerle aquí, aunque le pongo siempre, pero bueno, si le ponéis, creáis así como... Como un look así como más romántico, más... Ay, estoy ruborizada, esas cositas. Ahora que ya tenemos esto, ahora lo que vamos a hacer es fijarlo todo muy bien. Y yo lo que hago es poner así en el ojo y en lo que es lojera y el resto ya con brocha. Pero insisto mucho en esta zona, porque es donde a mí más se me mueve la base, pero bueno, eso ya... Insiste donde a ti se te mueva la base. Si a ti se te mueve por estos lados, pues por esos lados. La mascarilla... Aquí me lo mueve bastante, aunque ya la mascarilla no hay que usarla en sitios extremados. Pero bueno, por si aún te la sigues pidiendo poner o vas a cenar en casa, si te quieres... Bueno, si te la quieres poner. Y ahora ya me retiro lo de los ojos. Lo dejo muy poquito tiempo, pero el suficiente para que haga su efecto. No sé si irme por tonos rositas o meterle tonos duraznos. Yo creo que vamos a hacer una combinación dándole la oscuridad con los duraznos. Así que vamos a hacer una combinación, yo creo que de estas tres paletitas. Lo vamos a coger en estas tres paletitas para guiarnos. Bueno, os voy a enseñar más o menos cómo son. Son tonos, como digo, estas más rosita y con bastantes glitters emplateados y dorados. Esta tiene así una mezcla como duraznos y rositas. Y esta que es más duraznos, granates, color vino, cositas así. Vamos a ir con el tono de transición. Y creo que me voy a ir a este porque este se me va a quedar muy claro. Entonces me voy a ir a este. Me queda muy peach, muy melocotón, pero bueno. Tono de transición está bien. ¿Dónde me eché las cejas? Vamos a parar un momento para hacernos las cejas. ¿Qué me ha pasado? Bueno, nos hacemos las cejas. A ver, lo más natural, obviamente rellenar y ya está. Yo me hago esos pelitos ahí porque mis cejas son de estas que hacen el efecto como de despeinadas, pero porque son así naturalmente. Entonces yo lo que hago es... Este se me ha quedado un poco pucho, pero bueno. Voy a crearme unos pelitos y así hago la ilusión óptica de que están iguales. Y luego pues relleno huequecitos. La verdad es que me hago muy poquito. Antes sí que me hacía más para la fernalia, pero... Ahora, en este momento de mi vida, me las hago más naturales. O lo que yo he conseguido el más natural, también te lo digo. Que me gustan así, punto. Y bueno, ahora me las fijo con esto. Que tampoco pongo mucho, ¿eh? Pongo más bien poquito, no me gusta. Para que no se iguale. Hay veces que sí que me las peino muy para arriba, pero de normal, cosa suavecita y sencillita. Vale, ahora sí continuamos con las sombras. Y hay gente que le gusta hacerse un ojo y luego ya iré el otro. A mí me gusta ir a la par, porque así voy comparando cómo se va quedando un tono y otro. Además de que no se me olvida ningún paso. Porque tengo esa memoria, ¿qué le vamos a hacer? Entonces así sé que no se me olvida hacer y poner nada. Vale, vamos a empezar a oscurecer y voy a dar con este aquí. Y voy a, como veis, ir metiéndolo un poquito sin tocar el durazno que sigue aquí. O sea, lo voy a poner más como en el pliegue, ¿no? Yo creo que se ve. Una brocha para mezclar todo esto. Y lo voy a sacar así como con un piquito. Una cosa de nada, porque no quiero que sea natural. Entonces no quiero marcarlo demasiado. Y ahora este lado, pues, eso también da igual. Y lo difumino bien. ¿Por qué cojo otra brocha? Porque al coger una brocha que está limpia, me va a difuminar los colores sin dar la intensidad de otro nuevo. Y luego también, al estar limpia, puedo coger... O también podemos usar... Vamos a ver. Vamos a ver. Puedo coger una limpia y si vemos que hace falta, pues volvemos a la transición. Y cogemos un pelín. O con una que usemos de transición podéis ya apartarla de transición directamente. Y con esa ir haciendo difuminada y usar otra para añadir colores. A mí, pues, me gusta usar siempre la misma brocha. Y en caso de que me haga falta como ha sido hoy, pues ya difumino con una limpia. Pero, por lo general, siempre cojo la misma y voy añadiendo color. A no ser que quiera reservarlo por lo que sea. De esta paleta ahora me voy a ir a este tono. Que ya es más oscuro. Con este sí que hay que llevar mucho cuidado. Voy a quitar bastante. Y este lo voy a poner aquí así en esta esquinita. Y ahora voy a difuminarlo porque quiero darle a profundidad aquí. Vuelvo a coger y vuelvo a quitar bastante. Prefiero ir haciéndolo así poco a poco a que no se me quede ahí un parche muy grande. Y sea muy difícil de difuminar. O que se marque mucho y al final se note demasiado y no se vea esa naturalidad que yo quiero ahí. Entonces de esta manera estamos incorporando el tono oscuro y lo vamos difuminando poco a poco. Y no se nos ve ahí un parche enorme. Vale, pues ya tenemos las sombras mates. Ya tengo que decidir qué sombra ponerle y seguirme al dorado. Yo creo que me voy a ir al dorado. Me apetece dorado. Vale, esta la vamos a descartar. Y nos vamos a ir a estas dos paletas. Voy a empezar por este tono que es como un dorado pero tiene así como unos destellos rosados. Y vamos a ir con esa. No voy a ponerle el primer en up porque como digo quiero que sea todo muy natural. Y luego también algo que podéis haceros cualquiera. Entonces voy a ir directamente. No es si es un doradito pero con rosado. Esto lo podéis aplicar también con el dedo, no hay problema. Pero más o menos hasta la mitad. Y ahora por el otro lado me voy a ir a este que es un dorado. Un señor dorado. No sé si va a ser muy buena idea. Pero me apetece este dorado. En la parte interna del ojo, en la parte de abajo me he puesto este. Lo que sería esta zona. Luego esta en el interior. Y en el lagrimal me he puesto esta. Ahora voy a terminar el maquillaje de la piel. Poner colorete, iluminador y demás. Y ahora voy a aplicar rímel. En los lábis podemos irnos con un tono nude o un tono más durazno. Porque la verdad es que nos pega los dos colores. Y yo me voy a ir al tono durazno porque bueno. Vamos a ver colorcillo a la vida. Ya está aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Darle manitas arriba, suscribiros a mis redes sociales y activar la campanita. Recuerda que todos los lunes, miércoles y viernes hay capítulos nuevos en Wapad. Y que aquí todos los domingos a partir de las 6 y media. Adiós. 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 Gracias por ver el video.